Hola, mi nombre es Sharon Viveros, tengo 19 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Estoy haciendo este video para el casting del próximo reality del canal Caracol, La Agencia. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña me ha encantado muchísimo el mundo del modelaje y todo lo que tiene que ver con él. ¿Por qué? Desde muy pequeña tenía la ilusión de poder estudiar modelaje o de pertenecer al mundo del espectáculo, de la actuación. ¿Por qué? Me ha encantado todo lo que tiene que ver con él. ¿Por qué? Sé que este programa necesita de personas con potencial, con actitud, con ganas de querer hacer las cosas y yo sé que yo lo tengo y que si me dan la oportunidad de estar allí se los voy a demostrar totalmente. ¿Por qué? Yo veo televisión, pero en realidad me enteré del casting por la televisión. Porque tengo muchos amigos que saben que esta es mi pasión, que esto es lo que de verdad quiero y varios me dijeron como que Sharon, deberías escribirte, tú tienes mucho aporte para eso, a ti te encanta, eso es para ti, tú podrías entrar y concursar y ver de lo que estás hecho. ¿Por qué? Gracias.